Hasta el momento han confirmado su participación 70 empresas en Coatzacoalcos para el programa denominado El Buen Fin, el cual se realizará este año del 16 al 19 de noviembre con la finalidad de reactivar la economía fomentando el consumo, motivando a la sociedad a adquirir determinados productos y servicios con atractivos descuentos y promociones que ofrecerán las empresas inscritas. Hasta ahorita van 70 y el llamado que se hace a todo el comercio local, inclusive las empresas de servicio como son restaurantes y hoteles, que también esperemos que se sumen, pues la invitación es esa, que entre más nos sumemos al programa, mejor nos va a ir a todos. El programa El Buen Fin, el objeto que tiene es mover la economía interna del país y eso el año pasado se logró, se obtuvieron más de 106 mil millones nada más en esos días y las ventas se incrementaron en poco más de un 30%. ¿En este año esperan en el mismo año? En este año esperemos que se duplique, bueno no que se duplique, que sean alrededor de 250 mil, es lo que se espera y que también la participación de las empresas sea mucho mayor. En ese sentido, el presidente de la Canaco confirmó que el gobierno federal adelantará el pago de aguinaldos, al parecer, para el 15 de noviembre, ya que con ello se pretende que los trabajadores tengan la solvencia económica para adquirir productos durante el programa El Buen Fin. Ya mandamos las solicitudes, ya mandamos las peticiones, ahora esperemos que por parte de los gobiernos estatal y municipal se sumen a este esfuerzo. El gobierno federal ya confirmó que va a dar los aguinaldos, me parece que el día 15 de noviembre va a adelantar. No sabemos si todo, pero sí una gran parte. Para TBS Noticias, tvsureste.com